Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a hacer que las aplicaciones trabajen solo con los núcleos que nos interesen. Eso se hace con el administrador de tareas. Antes de hacerlo voy a explicar un poquito. Bueno, pues a veces conviene porque hay aplicaciones antiguas o programas, antes era todo programa, que trabajan mejor con solo un núcleo. Luego también si tenemos aplicaciones, procesos que acaparan todos los núcleos y son muy pesados, pues conveniente, o mejor dicho, puede ser conveniente. Entonces ya tienen que ir probando, dejar alguna CPU libre para que otros programas puedan trabajar mejor. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho y le damos ya con el botón izquierdo a administrador de tareas. El botón derecho en pantallas táctiles es una pulsación prolongada por si estáis en un dispositivo con pantallas táctiles. Bien, estamos en administrador de tareas y tenemos que ir a la pestaña de detalles o sección de detalles que está en la penúltima, ¿vale? Se lesionamos un proceso. A mí me gusta ordenar por memoria, para eso hacemos clic en la columna memoria. O en CPU también puede valer, porque como hay tantos procesos, voy a utilizar los que más memoria consumen, ¿vale? Y voy a utilizar, voy a usar Power Toys, ¿vale? Le doy al botón derecho del ratón y establecer afinidad ya con el botón izquierdo y selecciono los procesadores que me interesen. En este caso, solo voy a habilitar 8 procesadores para trabajar este proceso. Le doy a aceptar y listo. Hay otra opción interesante para limitar el consumo de un proceso de nuestros recursos, que es establecer prioridad y poner una más bajito, por ejemplo, por debajo de la normal. Cambiar prioridad. Y hay otra cosa también muy al estilo, que es activar el modo de eficiencia, con lo que nos va a ahorrar también a ahorrar un poco de recursos y de batería. O de consumo eléctrico. Bueno, pues ya saben un poquito más sobre Windows 10, un poquito avanzado. Muchas gracias por la visita, que tengan un buen día.